El señor José López, que es uno de los participantes del bautizo de Susana López. Hoy es un día muy especial para toda la familia López, tanto lo es como para el padre como para la madre. Siendo usted uno de los participantes o pongamos uno de los organizadores del bautizo, ha de sentirse muy satisfecho. ¿Nos puede usted platicar más o menos un poquito acerca de la familia? ¿Quién ha venido? Parece que hay gente que ha venido desde México, ha venido al bautizo. ¿Nos podría decir algo acerca de la familia, señor López? Sí, ha venido bastante gente de México, principalmente para el bautizo este. Como dije anteriormente, principalmente porque es el primer hijo de mi sobrino. Ha venido bastante gente de México aquí a esta fiesta especial para mi sobrino. Como él es el primer hijo que ha tenido, se la van a hacer en grande la fiesta y se la estamos haciendo ahorita. Qué bueno, ¿y está contento? Claro, 100% que estoy contento. Cree que, más que otra cosa, ¿qué deseo usted tiene usted para la niña y tanto para la niña como para los padres? Uh, por lo doble que lo que yo deseo para ella. Yo deseo una cosa, ella lo doble. Especialmente para ella. ¿Algunas palabras para...? Como la niña, porque la felicito por su primera niña que tienen y esperar que tengan el par, para que, pues sí, para que tengan el par a ellos dos y ahí se vayan y ojalá que... La familia vaya creciendo. No tanto, pero más o menos, ¿verdad? Muy bien. Deseamos, este, señor José, que este, de este día en adelante, después de la bendición del señor, todas las cosas en la familia López, pues sea llena de bendiciones y sea llena de cosas bellas. Ok, pues gracias. Es lo que puedo decir yo, que gracias y que Dios los bendiga. O sea, a ellos, totalmente a ellos. Muy bien. Muchas gracias, señor José. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Hola, soy el abuelito de la niña, soy el papá de Lalo y, pues, estamos celebrando el bautizo de mi ahijada y espero que todo salga, digo, que salga bien, es el primer niño que tiene. Les deseo mucha felicidad en el futuro, que muy pronto sus planes son casarse y, pues, ¿qué más puedo desearles lo mejor de la vida? Hasta ahorita, ¿cómo ven en las dos, tres horas que llevamos de celebración? No podemos decir tanto fiesta, sino de celebración. ¿Cómo ve hasta ahorita? ¿Está contento? Bueno, todo parece que todo está bien, muy contento, todos están disfrutando y todo parece que ha salido muy bien. Ok, se lo agradecemos mucho, agradecemos mucho sus palabras y esperamos que la niña dentro de algunos años pueda ver este video y pueda ella apreciar sus palabras tanto del abuelo como de la abuela. En unos momentos más estaremos con su esposa. Muchas gracias, señor. Gracias. Y son, ok, por descendencia de la niña, vamos a ponerlo, por descendencia de la niña. Bueno, soy la abuela materna. ¿La abuela materna? Sí. ¿Y usted qué es? La tía paterna. ¿Tía paterna? Ok, unas palabras de parte de la madre materna, ¿verdad? Bueno, pues lo único que puedo decir es que les vaya bien y que lo mejor del mundo sea a ellos, tanto a los padres como a la niña. Muchas gracias. ¿Y la tía qué puede decir? Ay, ya me... Ay, ¿qué le puedo decir? Ay, espérame. Pues sería casi lo mismo, ¿no? Un deseo de que todo salga bien, de que la niña... Que la niña esté feliz, su mamá y su papá, y está bonito todo. ¿Contenta con la fiesta? Sí, estoy contenta. ¿Te gusta el mariachi? Todo me gusta. Ok, ¿ha cantado con el mariachi? No. ¿Y ha bailado con el mariachi? No, yo no, nomás mi esposo ha bailado. Ok, él sí le ha metido duro. Ok, ¿su esposo es? José. José, o el señor que acabamos de entrevistar hace un momento. ¿Desea agregar algo más, tanto para la niña como para el señor Eduardo o para Eva? Pues lo único que sean felices y que espero que todo salga bien y que todos estén contentos aquí acompañándonos. Y les agradezco la visita a todos y espero que estén contentos y que la sigan pasando muy bien. Muchas gracias, ha sido eso. Muchas gracias. En este momento con el señor padrino de la niña. Señor Alessandrade, usted es el padrino, se debe sentir muy contento, muy orgulloso. Cuando lo eligen uno como padrino como que es más que todo un honor. En este momento sabemos que, dado que los niños se bautizan en una edad tan pequeña, pues tienen poco conocimiento realmente de lo que está pasando. Pero conforme van pasando los años y la época en la que vivimos, en la época tan moderna, una cosa así como un video, como un tape, se puede guardar por muchos años. Esperemos en Dios que este video lo pueda ver la niña cuando tenga 10, 12, 15 años. Esperemos en Dios que la niña pues vaya por buen camino y que todo salga bien. Supongamos que ese fuera el caso. ¿Qué le puede decir a la niña? ¿Qué le puede decir a ella, usted siendo el padrino, ahorita que fue bautizada? Bueno, ahorita que fue bautizada, le deseo que sea feliz y se encuentre todo el tiempo llena de salud. Acompañada de sus padres. ¿Qué le puede decir? Eso es lo que le dice usted a la niña. ¿Qué le dice usted a los padres? A los padres creo que tienen una niña linda y espero que le den educación. Como hablamos en el baptizo, nos dijeron que la responsabilidad que llevaban en ella, como uno de padrino y como ellos de padre. Como ellos de padres. Ok, sabemos que hay mucha responsabilidad, sabemos que el hecho de ser padrinos adquiere una gran responsabilidad. ¿Estamos listos para tomar esa responsabilidad? Sí, desde el hecho que nos pidieron que si no éramos sus padrinos de ellos. Qué bueno. Y la madrina, o sea su compañera, ¿qué dice ella? Ella aceptó igual que uno la responsabilidad que se va a llevar en esto. Ok, entonces esperamos que de aquí en adelante, ya que ahora tiene la bendición del Señor, de aquí en adelante todo salga bien. Le deseamos lo mejor a los padres y a ella. ¿Es así? Gracias a Dios es lo que le pedimos a ella. ¿Está contento con la fiesta? Sí, estoy contento con la fiesta, principalmente con verla llevada o bautizar. Porque es un gran honor. Ok, gracias. ¿Y qué está pasando aquí? Pero esperamos que dentro de algunos años te enteres por medio de este film, te enteres qué está pasando. ¿Estás contenta? Sí, dice que sí. Se quiere comer el micrófono. Dile, si supiera hablar, hablaría más que todos los demás. ¿Ha venido el padrino? ¿Nos hacemos un poquito más para acá? Muy bien. Ahora, unas palabras de la madrina. ¿Contenta, orgullosa, honorable por haber sido usted la madrina? Sí, ya me siento muy contenta de haber sido la madrina, puesto que creo que es un lugar muy respetuoso, muy importante de llevar. ¿Usted trata de decir que es algo con mucha responsabilidad? Sí, yo creo que sí se debe tomar muy bien, en serio. ¿Y está usted lista para tomar ese lugar? Sí, claro. Muy bien. Este, vamos a decir, esperamos que la niña, dentro de algunos años, puede ella echar un vistazo a la televisión, poner su video y decir, este es mi bautizo. Sí, este, esperamos en Dios que así suceda. Si eso sucediera, ¿qué quisiera usted decirle directamente a ella? Hija, yo espero que, no sé. Bueno, yo le diría, mi hija, espero de que tú estés contenta de que yo pueda llevar a cabo el lugar que corresponde y a lo largo pueda yo darte cualquier consejo bueno a ti y espero que me quieras mucho. Ok. ¿Y la vas a querer mucho a tu madrina? Ajá. ¿Sí? Sí, claro que sí. Qué bueno. Ok, entonces, este, todo le deseamos lo mejor a la niña, ¿verdad? Sí, claro. La, la, la madrina dice que todo lo mejor para ti. Todo lo mejor. Y el padrino dice lo mejor. A ver, ¿por qué no se lo dice ahorita que está frente a usted? Que va a suceder lo mejor del mundo para ti. Lo mejor del mundo. Que crezcas grande, fuerte, muy estudiosa, muy saludable. Muy saludable, que es lo más importante ahora, debido a que tantas enfermedades, tantas cosas. Decíamos que lo mejor para la niña, de aquí en adelante, ya tiene la bendición del Señor. Así es de que ya, de aquí en adelante, el camino tiene que ser muy bonito. Muchas gracias. Gracias a usted. No, podría decir su nombre nada más para tenerlo. Mabel Ochoa. Mabel Ochoa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mabel. Gracias. Gracias nuevamente. Los agradecemos mucho. Nos vemos, gorda. Te portas bien. Gracias. Estamos ahora sí con los papás y con la niña. Estamos con Susan en su gran día, el día del bautizo. Hasta ahorita todo el mundo está muy contento. La mamá, sobre todo Eva, estaba muy contenta. Ella decía, yo quiero salir en la cámara, quiero decir muchas cosas. Hay muchas cosas que tengo que decirle a mi hija. No ahorita, pero cuando crees que hay todo lo demás. Entonces es la razón por la cual estamos aquí. Eduardo, ¿qué nos puede decir? No a nosotros, a la niña, porque la niña es la que va a ver esto dentro de algunos años. ¿Qué le puede decir? Ah, pues, ¿qué le diré? ¿Qué le digo? Que, pues, hicimos esta fiesta en honor a ella, pues, bautizarla el 28 de diciembre, el 86, y, pues, le deseamos los dos que vaya una vida mucho mejor para ella en el futuro. Y, pues, no sé, ya. Es lo que nos puede decir. Muy bien. Al menos ya nos dijo lo que siente. La niña va a saber esto. Mira qué bonita te veías cuando llorabas. Esto también lo vas a ver. Te quiere, le gusta mucho el micrófono. ¿Qué nos puede decir, Eva? ¿Estás contenta, Eva? Sí, estoy muy contenta. Pero bautizo de mí mismo. ¿Estás contenta por la fiesta o estás contenta porque fue bautizada la niña? Porque fue bautizada, que le quitamos los cuernitos, que ya era tiempo. Pues, ya verá. ¿Por qué escogieron el mes de diciembre? ¿Por ser un mes de la Virgen de Guadalupe? ¿O por qué escogieron el 28 de diciembre? No, porque me gustó más porque es cumpleaños de... Oh, así, ¿a qué parte es su cumpleaños? Sí. Oh, entonces estamos haciendo dos fiestas. ¿Qué es? Cumpleaños de Eva. De Eva. Y es el motivo por el cual se hizo el bautizo. Entonces estamos celebrando dos fiestas en una. ¿Ya tienes sueño, gorda? ¿Sí? ¿Sí tienes sueño? ¿Tienes poquito sueño o mucho sueño? Yo creo que es mucho. Ok, vamos a decir una cosa. Es fiesta por ser el cumpleaños de Eva. Y celebración porque tanto más que una fiesta es una celebración. Y es un honor para ustedes y para los padrinos el recibir a toda esta gente deseosos. Esa es la idea de venir. Deseosos de que tanto a la niña como a la madre como al padre les desee y les espere lo mejor de la vida. Esperamos que así sea. A Eva, como estabas tú diciéndonos al principio que a ti que te gusta hablar ante la cámara y todo. ¿Qué más nos puedes decir? Ay, pues, ¿qué les podría decir? El papá que diga. ¿El papá que diga algo? No, pues, que nos vemos para el siguiente año. ¿Para el siguiente año o para otro cumpleaños y para otro niño? No, no, nomás para el cumpleaños. No, no para otro niño. Les agradecemos mucho, muchas gracias y te deseamos lo mejor de lo mejor, gorda. ¿Eh? Que te portas bien y ahorita te vas a dormir para que ya estés contenta. ¿Ok? ¿Está bien? Echa un grito, gorda. Ah. Muchas gracias, muchas gracias. Ochoa. José de Jesús Ochoa, alias el Uyuyuy. José, José, ¿qué, perdón? Jesús Ochoa. ¿Alias quién? Alias el Uyuyuy. ¿La señora es? Yolanda Muñoz de Ruiz para servirle. Muchas gracias. A la señora ya le hemos hecho algunas preguntas con relación al bautizo. Vamos a ver qué nos puede decir ahora el señor con respecto al bautizo. ¿Qué nos puede decir? ¿Yo? Sí. Ah, ¿cuál bautizo? Oh, el que yo voy, ¿eh? No, pues, muy bonito. ¿Está contento? Súper contento. En primer lugar a mi hija, hija de mi hija. ¿Y qué podemos esperar más eso? Pues, la vida es así y hay que seguir. Seguir así, porque no es remando, no vas a remar contra marea ni nada. Hasta la fecha, en el ratito este que hemos estado aquí, las dos, tres horas que hemos estado aquí, usted ha cantado con el mariachi, ha bailado. ¿Se ve que está muy contento? ¿Está muy contento por su hija o está muy contento por su nieta? Ah, yo creo por mi nieta. Después mi hija. Después por mi hija. De cerveza, yo creo. De cerveza y de otras cosas. ¿Qué nos puede decir la señora? ¿Contenta por el bautizo? Yo estoy feliz por mis amigos, que somos, todos somos del mismo pueblo de un Guanajuato. Y estoy encantada de encontrar gente tan linda. Y todos somos bien felices por una niña que llegó al mundo llena de felicidad. Hermosa, hermosa. ¿Usted es por parte de ellos, amiga por parte de ellos? ¿Tiene mucho que con...? Sí. Desde los siete años. ¿Desde que estaban muy chicos? Sí, pero. Ok. ¿Y ustedes son de Guanajuato? ¿Y vinieron por el bautizo o vinieron? No, nosotros radicamos aquí en Los Ángeles, pero somos muy felices de tener unos amigos como ellos, porque desde que llegamos a Los Ángeles, ellos han sido nuestros primeros y nuestros mejores amigos. Qué bueno, es bonito después de que estamos tantos kilómetros de distancia de nuestro recinto. Kilómetros y otras cosas más, leguas y rayas y todo lo demás. Pero al fin ya acabamos todos juntos acá. Quisiéramos agregar algo acerca de la niña, acerca de los padres, decirle algo a los padres. ¿Le quiere decir algo a los padres? Sí. Felicito a sus padres de la niña, porque es una niña hermosa, tranquila y feliz, y que Dios le dé mucha felicidad en todo el resto de su vida. Muchas gracias. ¿Y a los padres? Lo mejor del mundo. No, 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 estamos vacilando. Al fin y al cabo que todo esto es como un recuerdo para la niña. No, 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 nomás estamos jugando. Al fin y al cabo que todo esto es simple y sencillamente un recuerdo, que va a ser muy lleno de alegría, de, vamos a decir, de vacilada, de en serio, de risa, de llanto y de todo. Se los agradecemos mucho. No, no es tristeza, no es alegría, no es nada. La vida es todo junto, de todo, hay que revolverle de todo. Pelota y todo revuelto. A ver que sale, se los agradecemos mucho, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias. ¿Nos puedes decir algo? ¿Te acabas de levantar, gordo? Solo es como el mar. ¿Qué ojos tan bonitos, gordo? El hombre más bello del mundo. ¿El hombre más bello del mundo? ¿Para mí? Sí, claro que sí. ¿Cómo te llamas, gordo? Te quiero. Ay, qué cosa más bella. Gordo, ¿te acabas de levantar? ¿Sabes decir algo? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes decir, gordo? Ico, 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 Ico. A ver, di lo que quieras, agárralo. Di lo que quieras. Patípame, patípame, Abelita. Abelita, por favor. Chingarijo. Rico, rico. ¿En serio? Es que te acabas de levantar, ¿verdad? Te acabas de levantar, ¿verdad? ¿Por qué estás desgraciado? ¿Cuánto tiempo tiene ahorita? ¿Cinco meses? ¿Nueve meses? Ay, gordo. Ay, qué grandote que estás. Ruth Álvarez. Ruth Álvarez. ¿Qué es la abuelita de Susi? La abuelita de Susi, por medio de él, la mamá o del papá. Mmm, del papá. ¿Del papá? O sea, usted es la mamá de Lalo. De Lalo. Ok, ¿está contenta? Claro que sí. ¿Usted radica aquí o usted es de las personas que vienen de México? Oh, vine de México. ¿Vino de México expresamente por el bautizo? Sí. ¿Está contenta? Sí. ¿De qué parte de México vino? Guadalajara. ¿De Guadalajara? ¿Y qué tal está? ¿Qué le parece acá en los Estados Unidos? Bonito. ¿Y está contenta por el bautizo del niño? ¿De la niña? Sí. ¿Qué le puede decir a la niña ahora que usted tiene la oportunidad? Este video son de las cosas que se guardan, es como un álbum de fotografías. Entonces, cuando a la niña le toque abrir ese álbum de fotografías, le va a tocar ver qué es lo que dice la abuelita Ruth, qué es lo que dice la abuelita. Si llegara ese momento y va a llegar ese momento, ¿qué le quiere usted decir ahora a la niña? No ahorita que comprende, pero cuando esté un poquito más grande y comprenda las cosas, ¿qué le quiere decir? Pues, ¿qué sería? No, no sé. No sé ahorita. Decirle que esperamos que te vayas por el buen camino. Bueno, pues sí. Que te cuides mucho. Te cuide mucho, estudie. Que estudie, que quiera mucho a sus papás. Soporte bien con sus padres. Qué bueno. Vamos a decir así. Las comparaciones son muy malas, pero ¿cómo le salió a Eduardo? Vamos a decir. Oh, muy bueno. ¿Usted quisiera que como fue Eduardo, vaya a ser la niña? Claro que sí. Y ahora que regrese a México, ¿qué les va a platicar allá en México? Oh, pues todo. ¿Qué le gusta el bautizo? No, lo del bautizo, lo del mariachi, sus 15 años de Eva. Todo. Pues es que está muy contenta. Qué bueno. Señor Ruth, a ver, aquí viene el esposo de la señora Ruth. Pues resulta, a ver si estoy bien. Hubo gente que vino desde la ciudad, perdón, no, desde la ciudad, desde la República Mexicana al bautizo. Expresamente al bautizo. ¿Quiénes son esas personas que vinieron expresamente desde México al bautizo? Bueno, este, vino unos primos míos, mi mamá, mi hermana, y yo creo que de México a eso, yo creo que no más ellos, pero varios amigos de la familia vinieron de aquí, de los Estados Unidos, aquí a la fiesta, a la celebración del bautizo. Y parece que todos estamos disfrutando y estamos muy alegres, todo está muy bien y estamos muy contentos. Podríamos decir, en una manera, sabemos que debería ser a la inversa, pero de alguna manera podríamos decir, darle las gracias a toda esa gente que se preocupó de venir, que tuvo que hacer un viaje para venir para acá. ¿Alguna palabra que usted le quiera decir de agradecimiento o algo acerca de ellos? Bueno, yo a todas las personas que vinieron y les quiero dar las gracias por haber venido, haber aceptado la invitación que les hicimos de venir, y estoy muy agradecido con todos, y una vez más, gracias a todos. Se los agradecemos mucho, muchas gracias señora Ruth, esperemos que esto sea un recuerdo muy bonito para la niña y para los padres. Muchas gracias. 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 Gracias.